El maestro luchando, también está enseñando. El maestro luchando, también está enseñando. Este nuevo comité único de lucha está comenzando. Pensaron que estábamos dormidos. Pensaban que Yucatán estaba dormido. Y eso no es cierto, compañeros. Lo saben muy bien. La prensa lo sabe. Y por eso le pido a la prensa que si tienen ética, que si tienen profesionalismo, que digan la verdad. Tal vez seamos pocos ahorita, que no vamos a hacer más. Porque Yucatán es cuna del inicio de la Revolución Mexicana. Y allá se dio la muestra por la región poniente. Allá se inició estos padres. Recuerda, tu madre es maestra. Recuerda, tu madre es maestra.